¿Te ha pasado que en ocasiones tienes una sensación de quemazón, un líquido amargo que te deja una sensación media extraña? Entre el 10 y el 30% de personas en Latinoamérica sufren de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Quédate hasta el final del video para más información. El GES se define como los síntomas o complicaciones que ocurren a raíz del reflujo del contenido gástrico hacia el esófago o más allá. O sea, cavidad oral, laringe o pulmones. Los síntomas típicos son regurgitación y pirosis. Hay causas que aumentan el reflujo y hay causas que aumentan la percepción del reflujo. Para explicarlo necesito una cosa. Acompáñenme unos segundos. Eso lo aprendí de Abraham el Farmacéutico. Dejaré su canal en la descripción. Imaginemos que esto es el esófago, el estómago y este es el esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior se relaja o se abre cuando la comida pasa desde el esófago hacia el estómago. Luego el esfínter esofágico inferior se cierra impidiendo que tanto el alimento como el jugo gástrico lleguen al esófago. De lo contrario pasaría esto. Les mencioné que existen causas que aumentan el reflujo y causas que aumentan la percepción del reflujo. Causas que aumentan el reflujo. Daño o alteraciones del esfínter esofágico inferior. Si este esfínter está hipotónico o no se contrae adecuadamente, cuando la presión aumente dentro del estómago, habrá reflujo. Aumento de las relajaciones del esfínter esofágico inferior. ¿Qué es esto? Es normal que el esfínter esofágico inferior después de las comidas se relaje unas pocas veces. Pero cuando estas relajaciones comienzan a ser mucho más frecuentes, habrá mucho más reflujo. El bolsillo ácido. Cuando las personas ingieren alimentos, por encima de estos alimentos se va a formar un sobrenadante de ácido. Esto aprovechando que el esfínter esofágico inferior tenga alguna alteración, va a hacer que llegue hacia el esófago. Tener hernia yatal, un retraso en el vaciamiento gástrico en los pacientes con diabetes y la obesidad, por un aumento de la presión intraabdominal. También existen causas que aumentan la percepción del reflujo. Esto quiere decir que la misma cantidad de reflujo puede afectar más a una persona que a otra. Por ejemplo, si la mucosa del esófago está dañada por erupciones u otra razón. O que hayan factores funcionales como el síndrome de intestino irritable o la dispepsia funcional. Todo lo mencionado puede producir reflujo. Ahora te diré qué puede ayudarte. Aunque generalmente se recomienda evitar algunos alimentos, incluso algunos pacientes informan que el tabaco, el chocolate, la salsa de tomate, la menta, el alcohol, los jugos cítricos, los picantes o las grasas, exacerban sus síntomas relacionados con ERGE, no hay evidencia para dar esta recomendación. Por lo cual yo les recomendaría que mantengan una dieta saludable que en general les va a ayudar a mantener su salud y evitar o disminuir el consumo de aquellos alimentos que ustedes han identificado que exacerban sus síntomas. Las dos recomendaciones que tienen evidencia es bajar de peso en las personas que tienen obesidad y levantar la cabecera. Ojo, levantar la cabecera de la cama, no la almohada. Miren, si uno duerme horizontalmente el reflujo puede llegar hacia el esófago, pero si uno levanta la cabecera lo que va a pasar es esto. Si levantan la cabecera va a pasar esto, el reflujo ya no va a llegar hacia el esófago. En la descripción te dejaré un link para que puedas aprender a levantar la cabecera. También es razonable recomendar que se evite los alimentos con alto contenido de grasas, sobre todo 2 a 3 horas antes de dormir. Con respecto a tratamiento farmacológico, su médico le puede indicar algún inhibidor de bomba de protones, como los que vemos acá. Y en algunas ocasiones también le podrá dar alginato. Gracias por quedarte hasta el final del video. No te olvides de suscribirte a mi canal y compartir esta información. Si tienes alguna duda o comentario, pues déjalo acá abajo que gustoso lo responderé. Nos vemos. ¡Chao!